ya va a ver pueden visualizar ya mi pantalla a ver, me confirman por favor ahora sí, ahora sí bien, vamos a ver entonces funciones estadísticas avanzadas hay tres funciones que son avanzadas en cuestión de la estadística tenemos por ejemplo la función contar.sip.conjunto su sintaxis es la siguiente contar.sip.conjunto rango coma criterio 1, es rango de criterio 1 yo lo pongo en rango nomás, de ahí viene ya el criterio 1 coma, viene el rango del criterio 2 y luego viene el criterio 2 y así puedes colocar varios criterios en forma infinita ¿verdad? esta función ¿por qué es avanzada? nosotros conocemos una función que se llama contar.sip, nada más lo voy a colocar acá abajo para compararla la función se llama contar.sip solo te pide el rango del criterio y luego viene el criterio así nada más, ahí queda si nos damos cuenta comparando el contar.sip solo trabaja con un rango y un criterio nada más ¿no? de esa manera funciona en cambio la función conjunto nos permite contar utilizando varios rangos con varios criterios ¿verdad? entonces es como si tuviera incluido un un i dentro de esa función porque para que sea considerado en el conteo debe cumplir todos los criterios colocados en la función ¿ya? nos permite contar con varios criterios por eso se llama conjunto conjunto un ratito voy a ya listo entonces ¿verdad? la otra función la otra función se llama función sumar punto si punto conjunto ¿ya? también hemos visto la función sumar si ¿no? vamos a poner la sintaxis de sumar si punto conjunto esta función primero te pide el rango de la suma luego ya viene el rango del criterio uno y criterio uno luego viene el rango del criterio dos y criterio dos y así en forma infinita esta función jóvenes también nos permite sumar con criterio con criterio con varios criterios y para que sea considerado dentro de la suma tiene que cumplir todos los criterios colocados en la función comparando con la función que nosotros conocemos nosotros conocemos una función que se llama sumar punto si ¿no? esta función sumar punto si te pide te pide solo el rango del criterio y comillas criterio coma rango de la suma así así te pide ¿no? ¿qué cosa? comparando comparando entre las dos funciones vemos que el sumar punto si solo trabaja con un rango y un criterio y aparte el rango donde va a sumar o sea va a sumar cantidades pero utilizando solo un criterio en cambio el conjunto va a sumar unas cantidades pero utilizando varios criterios puede utilizar varios criterios ¿no? esta es la diferencia igual tenemos el la función promedio punto si punto conjunto promedio punto si punto conjunto es la misma sintaxis del sumar si o del sumar si punto conjunto ¿ya? pero en este caso esta función v de sumar va a calcular el promedio y nosotros también sabemos que existe una función llamada promedio punto si ¿ya? que solo también trabaja con un solo rango y un solo criterio ahí está jóvenes esas son las tres funciones que vamos a practicar ya las conocemos hemos trabajado con contar si con sumar si y con promedio si ahora vamos a trabajar haciendo unos ejercicios con el contar si conjunto sumar si conjunto y el promedio si conjunto bien acá tenemos una práctica anoten a ver ahí les voy a dar unos segundos para que anoten esta sintaxis listo bien acá tengo un cuadrito ya hecho te lo voy a enviar a tu grupo de whatsapp de aquí para que ustedes también lo hagan yo lo voy a resolver ver y vamos agregando ciertas ciertas cositas más acá para que te des cuenta si es necesario usar el contar si o el sumar si o tal vez el conjunto a ver pero quiero que participen acá también a ver jóvenes dice total ingresos que función tengo que utilizar para poder calcular el total de ingresos haciendo recordar que el total significa sumar el total significa sumar sumar los ingresos te están prácticamente preguntando a ver que función debo utilizar la función suma exactamente bien o sea es que ¿sabe por qué lo hago? porque a veces ya porque hacemos cierta función ya pensamos que todo es con esa función en el momento del ejercicio o de la práctica entonces lo que quiero también es que ustedes se den cuenta que función yo puedo colocar o utilizar funciones de otras clases para que ustedes se recuerden y se den cuenta que función debemos usar en este caso como no hay ningún criterio solo me están pidiendo sumar los ingresos utilizo la función suma y la función suma jóvenes solo me pide el rango así solo nos pide rango ya está listo nada más bien después nos piden el total de egresos también es la función suma que ya hemos visto ahí están total de egresos y listo eso tienen que hacer ustedes luego nos pide el promedio de ingresos que función debo utilizar promedio promedio la función promedio entonces igual promedio abrimos paréntesis de ingresos no ingresos listo de ahí está enter luego promedio de egreso también es promedio egreso sí y listo ahora nos dicen cantidad de categoría qué función debo utilizar para hacer este para resolver esto nos piden contar cuántos de categoría hay en este cuadro qué función debo utilizar a ver jóvenes qué función debo utilizar si nos me piden contar cuántas cuántos empleados o personas o trabajadores tienen categoría contar puntos sí contar puntos sí ¿por qué? porque vemos que debemos contar acá pero hay un criterio y el criterio es que sean sólo de categoría entonces yo debo darme cuenta que debo usar contar puntos y contar puntos y te pide el rango coma y el criterio donde no que va a contar nada más ahí termina la función porque contar sí sólo trabaja con un rango y un criterio si tú le colocas otra cosa más ya no va a funcionar ya saldría de error porque no estamos cumpliendo con la sintaxis de la función cinco ahora dicen total ingresos de los casados ¿qué significa esto? que hay que sumar los ingresos pero sólo de las personas casadas ¿qué función debería utilizar acá? sumar puntos sí sumar puntos sí el resto que dice a ver el resto que dice por el igual no es contar puntos sí a ver dice total ingresos de los casados hay que sumar los ingresos de sólo los casados ¿qué función debo utilizar? sumar suma a ver ¿qué función el resto? ¿qué dice el resto? participen por favor jóvenes sumar Marité dice sumar sí sumar punto sí sumar yo también digo sumar punto sí muy bien jóvenes es el sumar punto sí porque hay un criterio también ¿no? porque sólo nos piden sumar acá miren acá nos pidieron arriba sumar los ingresos eso es utilizar suma porque no hay ningún criterio hay que sumar todo pero aquí me están pidiendo sumar pero de los casados entonces hay un criterio sólo uno entonces debo usar sumar punto sí ¿no? el sumar punto sí te pide el rango del criterio primero que sería estado el estado civil acá coma el criterio que sería c de casado y luego el rango donde va a ir a sumar que serían los ingresos así bien presionamos enter y ya tenemos esta suma con sólo dos casados con criterio ahora nos dice promedio de ingresos de los del área sistemas promedio de ingresos de promedio punto sí promedio punto sí entonces colocamos igual promedio punto sí y promedio punto sí primero te pide el rango del criterio que sería el área porque nos están pidiendo sólo de sistemas el criterio sería sistemas así y el rango donde va a ir a sacar el promedio serían los ingresos listo va a sacar el promedio a ese rango pero sólo los que son de sistema tiene un criterio mejor ahora nos dicen cantidad de categoría B casados cantidad de categoría B casados contar punto sí sumar sumar punto sí contar punto sí o sumar punto sí sumar punto sí dice cantidad siempre es contar cantidades de contar total o importe sumar contar puntos acá hay que contar qué función debería utilizar contar puntos a ver cómo sería mire me está diciendo contar la cantidad de personas de categoría B casados si yo utilizo el contar punto sí cómo lo haríamos a ver contar punto sí el contar punto sí primero te pide el rango del criterio dice de cantidad de categoría B o sea tendría que trabajar con categoría así luego te pide el criterio esa es la sintaxis la sintaxis es cómo funciona la función hay que respetar lo que indica acá abajo también se llama la sintaxis y colocaría B acá y qué más colocaría a ver porque dice casados comillas punto C comillas punto C de casados así coma entre comillas C así qué dicen a ver el rango de de sexo de estado civil de estado civil faltaría el rango acá a ver vamos a ver el rango de estado civil aquí coma ¿no? así porque me pide de categoría B casados así sería qué dicen a ver miren acá ahí voy por eso lo hago miren lo que les quiero que entiendan ustedes es que yo lo puedo inventar o crear algo que no me permita hacer una sintaxis de la función la sintaxis de contar punto C contar punto C está acá está no me permite utilizar dos rangos ni dos criterios solo uno un rango y un criterio si yo le coloco más de lo que la función está programada o permite va a salir un error miren ¿cuál es el error? dice ha indicado demasiados argumentos para esta función ¿qué significa demasiados argumentos? que le estás dando algo que la función ya no permite ¿por qué? porque solo la función permite un rango y un criterio es por eso que acá yo debo usar una función que permita varios rangos o varios criterios y ese es el contar punto C punto conjunto eso es lo que tienes que hacer cuenta cuando es un solo criterio ya puedes usar el contar punto C pero cuando ya hay más de uno ya hay que usar el conjunto entonces colocamos contar punto C punto conjunto y esa función si te permite varios rangos varios criterios acá está miren vamos a hacer cantidad de categoría B casado entonces primero sería la categoría el rango la categoría entonces se llama el rango criterio uno coma luego viene el criterio uno que es categoría B y luego viene el rango del estado civil coma y ya vendría acá lo que es casado C de casados tenemos ahí en la tabla y ahí está jóvenes ahí sí ¿por qué? porque la función contar punto sí punto conjunto sí permite varios criterios varios rangos ¿no? entonces la función que va a hacer va a contar a todos los que cumplen esos dos criterios es como si trabajáramos con un I si no cumple los dos no lo cuenta tiene que cumplir exactamente los dos ¿no? si no cumplen los dos no es considerado en el conteo vamos a ver cuántas personas son de categoría B casadas solo hay tres personas ¿no? a ver sí solo hay tres que cumplen esos dos criterios vamos al segundo dice cantidad de categoría A solteros mujeres ¿cuántos criterios hay? a ver son de categoría A tienen que ser solteros y tienen que ser mujeres ¿cuántos criterios? tres criterios tres criterios ¿no? ¿qué función de usar? juntos también porque hay tres entonces ahí empezamos con el rango del criterio uno que sería categoría voy a hacerlo acá arriba coma luego vendría el criterio que sería A coma luego vendría el estado civil que sería el rango del criterio dos coma el criterio dos sería la S de soltero cierro comillas coma vendría el rango del criterio tres que sería el sexo coma y el criterio que sería F ahí está jóvenes tomen nota esto es el conjunto entonces solo van a ser contados las personas que cumplen los tres criterios tienen que ser de categoría tienen que ser solteros y mujeres sobre el sexo femenino uno no más cumple esos tres criterios hay una sola persona que cumple esos tres que es de categoría soltero y mujer ¿no? pueden haber varios de categoría pueden haber varios solteros pueden haber varios mujeres pero no todos cumplen los tres criterios que se está colocando ¿no? bien y así el resto todo es conjunto porque vemos que tiene varios criterios ¿no? a ver vamos por el siguiente ejemplo dice cantidad de categoría casados hombres tres criterios conjunto contar puntos y conjunto el rango del criterio uno es la categoría coma entre comillas a ¿no? que sería el criterio uno coma luego viene el rango del criterio dos que sería estado civil coma entre comillas ser casados coma y luego el sexo coma entre comillas entre comillas masculino y cerrado ahí está dice categoría casados del sexo masculino o hombres ¿no? dice ahí hombres presionamos enter y solo salen dos dos personas cumplen esos tres criterios dos personas cumplen esos tres voy a hacer un ejemplo más o dos más y el resto es para ustedes para ir avanzando con lo que es sumar puntos y a ver acá cantidad de hombres casados del área contabilidad ¿cuántos criterios hay? a ver cantidad de hombres casados del área contabilidad ¿cuántos criterios observamos? dos a ver dos tres tres que sería hombres sería uno ¿no? ¿qué más el otro? casados casados y contabilidad tres ahí tres criterios en realidad ¿no? tres criterios listo entonces igual contar puntos y conjunto el rango del criterio uno sería sexo el criterio sería M de masculino porque nos dice hombres coma el rango del criterio dos sería el estado civil coma el criterio sería C de casados coma y el rango del criterio tres sería el área coma y el criterio tres sería contabilidad así mejor presionamos enter y listo a ver vamos a ver por qué vamos a ver por qué no hay ninguno vamos a ver dice cantidad de hombres casados a ver eh sexo M ya está esos son los masculinos luego estado civil C casados y luego contabilidad contabilidad está bien vamos a ver si es que hay cero de verdad a ver sexo masculino que hay uno de contabilidad ahí está cumpliendo casado soltero no es nada o sea si cumple dos pero es soltero acá hay un hombre pero no es de contabilidad es casado cumple dos pero no es de contabilidad tampoco lo cuenta hombre casado de logística cumple dos mujer mujer hombre soltero no cumple soltero hombre casado pero de logística hombre casado pero de logística entonces no hay ninguno jóvenes que cumplan los tres criterios vamos a cambiar a uno acá acá hay uno este hombre soltero voy a cambiar que es casado el primero lo voy a cambiar y van a ver que va a haber uno por lo menos ahí está lo voy a cambiar a C de casado ahí está masculino casado contabilidad ahí está mire jóvenes uno ahí ya apareció entonces debe cumplir los tres para que pueda ser contado basta que no cumpla uno de ellos ya no es contado es como si estuviera un i bien joven seguimos vamos a hacer el último ejemplo ya el resto se los voy a dejar para que usted lo termine dice cantidad de mujeres solteras con estudio superior mujeres solteras estudio superior tres no contar puntos y conjunto rango del criterio uno sería sexo coma entre comillas F coma estado civil sería el rango del criterio dos coma entre comillas S coma estudio superior acá estudio sub serías el criterio sub así sería joven serían mujeres solteras con estudio superior mujeres solteras con estudio superior presionamos enter y hay uno una mujer soltera con estudio superior si nos ponemos a buscar debe haber uno si sale cero por acá que vas a hacerlo tú solo si sale cero es porque no significa que esté mal pero de todas maneras revisa si es que de verdad no hay ninguno o revisa bien tus criterios y tus rangos ¿ya? entonces miren ahora si nos piden por ejemplo total así total ingresos de los de categoría A del área sistemas eso nos pide ¿qué función debo utilizar ahí? dice total ingresos de los de categoría del área sistemas sumar puntos y conjunto sumar puntos y conjunto ¿por qué? porque nos están pidiendo sumar los ingresos pero cumpliendo tres criterios dos ¿no? categoría del área sistemas dos criterios debe cumplir entonces como son dos ya dos criterios ya debería usar el conjunto porque el sumar puntos y no me lo permitiría no podría hacerlo entonces sería así jóvenes igual sumar puntos y conjunto ¿sí? sumar puntos y punto conjunto el rango del criterio primero pero el conjunto no te pide rango de criterio primero te pide el rango donde va a ir a sumar esa es la diferencia que hay con el sumar puntos y si fuera a sumar puntos y el rango donde va a ir a sumar sería el último pero en el conjunto es el primero entonces seleccionamos donde va a ir a sumar que serían los ingresos coma luego ya vendría el rango del criterio uno que sería la categoría acá arriba coma sería el criterio uno que sería categoría coma luego vendría el rango del criterio dos que sería área coma entre comillas sistema y ahí está jóvenes así sería el sumar punto sí punto conjunto me permite sumar pero utilizando varios criterios o varios rangos de criterios su sintaxis es primero hay que darle el rango donde voy a sumar luego viene ya el rango de criterio uno criterio uno rango criterio dos criterio dos y así en forma infinita jóvenes presionamos enter y sale tres mil a ver vamos a ahí está muy bien muy jóvenes entonces este vamos a hacer otro ejemplo acá nos piden total egresos de los hombres casados con hijos total egresos de los hombres casados con hijos cuántos criterios hay tres tres criterios tres criterios entonces hay que usar el conjunto el sumar conjunto porque total es suma sumar puntos y punto conjunto primero viene el rango de la suma que serían los egresos coma luego viene el rango del criterio uno que sería el sexo criterio uno que sería m de masculino coma luego estados rango del criterio dos sería el estado civil coma c de casado coma vendría el rango del criterio tres que sería hijos coma y el criterio sería mayor a cero así sería una consulta ¿me puede repetir por qué es mayor a cero? en todos los acá según el cuadro cero representa que no tiene hijos y uno dos tres o cualquier número mayor a cero significa que sí tiene hijos ¿no? por eso se coloca en el criterio mayor a cero todos los números que sean mayores a cero acá en hijos es porque tiene hijos ¿no? y cero sería que no tiene por eso se coloca mayor a cero bien jóvenes presionamos enter y sale dos mil doscientos cincuenta o sea la suma de los egresos de las personas que cumplen estos tres criterios suma mil doscientos cincuenta bien mil doscientos cincuenta entonces voy a colocarles algunos dos mil profe dos mil doscientos cincuenta a ver total total ingresos de las mujeres solteras con hijos con estudio superior ¿cuántos criterios hay ahí? a ver cuatro cuatro criterios vamos a hacerlo un poco rápido igual sumar punto sí punto conjunto dice ingresos hay que colocar el rango de la suma primero a los ingresos luego ya viene el rango del criterio uno que sería el sexo coma entre comillas F coma estado civil el estado civil coma entre comillas S de soltera porque nos dicen solteras coma con hijos sería el rango del criterio tres coma criterio tres mayor a cero coma vendría el último que sería de estudio superior acá estudio coma entre comillas sub ahí está jóvenes uno dos tres cuatro criterios de repente no hay ninguno eso significa que va a salir cero pero no significa que esté mal simplemente no hay personas en este cuadro que cumplan esos cuatro criterios y por eso no lo suma enter sale cero no significa que esté mal simplemente no hay personas que cumplan estos cuatro criterios y no importa si sale cero como les dije hace un momento ya lo dejas ahí pero de todas maneras rectifica verifica si de verdad porque a veces colocamos algo mal también y por eso salió cero bien jóvenes voy a colocarles para ustedes ya algunos ejercicios algunos ejercicios aquí y ahorita les estoy enviando su archivo este archivo les voy a enviar para que ustedes también lo vayan desarrollando profe hay un pantallazo con los resultados sí por favor a ver de una vez vamos a enviar el pantallazo ahí está bien entonces regresamos jóvenes ¿cuántos minutos podrán hacer esta práctica? a ver ¿10 minutos? 15 10 a 15 minutos pues para que vayan haciendo esta práctica ahorita voy a colocar algunos ejercicios más ahí y a ustedes lo tienen que hacer un favor puede mandar un pantallazo pero de lo que este del tema que usted ha escrito ya ahorita se envió ya listo regresamos entonces jóvenes vayan avanzando esta práctica ahorita también sumo el video para que se ayuden a ver